El Hotel Ofiusa se encuentra en la ría gallega de Arousa y goza de un entorno tranquilo con vistas a la playa de río. También dispone de piscina al aire libre, restaurante y terraza. Las habitaciones del Hotel Ofiusa son luminosas y presentan una decoración sencilla. Algunas disponen de balcón y todas incluyen televisión, conexión wifi gratuita, caja fuerte y baño privado con secador de pelo. El restaurante del Hotel Ofiusa ofrece una gran variedad de platos de cocina gallega tradicional, mientras que el bar sirve bebidas en una terraza con vistas a la playa. Los huéspedes podrán practicar senderismo o disfrutar de cruceros por el río. El Hotel Ofiusa está situado a 5 kilómetros de Riveira y a una hora en coche de las ciudades de Pontevedra, Vigo y Santiago de Compostela. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.